Hola chicos, bienvenidos a mi canal otra vez más En este video les traigo otro haul más Y bueno, yo sé, a veces me desaparezco por ratos Pero esta vez es porque andaba de vacaciones, una Y la número dos, razón número dos por la que me desaparezco Es porque me estaba mudando, como pueden ver Ya no estamos donde estábamos antes, o sea, donde grababa antes Sino que ahora estoy en mi nuevo cuarto Y no creo que este sea el background que vamos a usar para grabar Pero ahorita, pues, para mientras me organizo con mi cuarto y todo Pues va a ser este Y disculpa si me desaparezco un poquitico Es que trato, trato de no, pero... Pero bueno, en este video les traigo un haul de la Louboutin Louboutin, si no lo pronuncio bien, I'm sorry De la Chanel, Versace, Burberry, Anna Fontaine, Rose, Dolce & Gabbana Así que esténse listos porque ellos se van a quedar encantados con todo lo que compré Porque yo tengo muy buenos gustos Sí, sí, o sí, o sí Voy a comenzar por lo que compré cuando andaba de vacaciones Si no saben o no les dije Fui de vacaciones a Miami, Miami Beach Y bueno, me fui al distrito de Miami y esto es lo que compré Bueno, entré a la tienda Versace y uff, tenían rosado Tenía cositas rosatas Y ustedes saben que yo no me resisto a los rosados Uff, perdón, el papel Y bueno, encontré esta hermosa licra rosada Rosada Que vean, está muy bonita A mí me encantó Se ve así, vean Está preciosa Y sí, ya la usé Les voy a dejar una fotita por acá O por acá, o por acá, por acá, por acá De cómo hice el outfit Y bueno, esta es la licra, vean Dice Versace acá Y dice Versace en toda la licra, literal Como pueden ver Está muy bonita La licra no es una de esas licras que estiran mucho Estira muy, muy, muy poco Me quedó súper pegadita Como a mí me gusta Así que sí, esta es la licra así de lejos Luego fui a la Dolce en Gabbana Esta es una de mis marcas favoritas de diseñador Conste, mi favorita No sé nunca qué pasó ahí Porque cada vez que entro ahí Tengo que vender un riñón o algo Para poder comprar algo Esta marca me gusta muchísimo Porque hace, bueno, más en los zapatos O sea, pongo más atención en los zapatos que en otra cosa Pero los zapatos los hace hermosísimos Tipo le ponen un color, un adorno Que flores, corazones, coronas Le ponen de todo Entonces eso hace que me guste tanto esta marca Porque a mí me gustan mucho las cosas locas Así que llamen la atención Coloridas, ustedes saben Así que esta marca hace cosas así Así que es como que me encanta Y acá compré este cincho Miren, había otro súper bonito Fue el primero que le eché el ojo Este, y no tenían Era como una cronita Voy a poner una foto por acá Si encuentro de cuál era No tenían en mi talla Pero bueno, no importa Encontré este otro que también me gustó muchísimo Que el otro me gustaba más Era como tipo royal O sea, royal Así lo miraba yo como ese de la realeza Pero bueno, encontré este Que está muy bonito A mí me gustó muchísimo Vean eso Me gusta como brilla Y me gusta que tiene más grande La hebilla ¿Ah, hebilla se llama? ¿Villa, mami? Hebilla Que tiene más grande la hebilla El otro que quería La tenía más pequeñita Pero bueno Y bueno, se ve así Este me queda como literalmente cabalito O sea, en el primer hoyito Ahí lo meto y ahí queda O sea, literalmente ya no me queda más Así está El cincho Oh, ok La cintura sí me queda un poquito Y así es como me queda Está muy bonito No les muestro más para abajo Como dije Me cuesta muchísimo mostrarme Toda completa Por donde tengo la cámara Y no sé dónde más ponerla Porque No hay conectadores Como por todos lados Y La situación está un poco complicada Aquí para grabar Pero bueno Está muy bonito El cincho Y Esto fue lo primero que compré En la Dolce & Gabbana Luego Viendo los cinchos Me encontré con Esto Un par de lentes O sea Literalmente Que la sesión del mundo Estaba la parcita Y veo estos lentes Yo Y como que Y yo dije No voy a comprar lentes Porque No sé No se pueden usar Porque la mascarilla Pero resulta que en Miami No estaban como exigiendo La mascarilla Y entonces dije Bueno Aunque sea Para darlos en este viaje Me la pongo Porque acá en Nueva York Si lo exigen Así que sí Pero bueno A mí me encantaron O sea Yo los vi Y dije Estaba literalmente Me estaban buscando el cincho Y yo como que Me llevaba los lentes Los agarraban Me los medía Los ponía a poner Y me los medía de vuelta Lo hice como cinco veces Porque me enamoré Entonces yo les dije Mami Me los llevo A mí me encantan Y bueno Vienen en esta No sé cómo se llama Pero vienen en esto Y vean Vean Qué hermoso Vean Vean Están hermosísimos A mí me encantaron Vean Ay no Están preciosos Muy lindos Vean Quedan así Están muy hermosos Es que son Mis favoritos Nunca he visto Lentes tan bellos Nunca Nunca Luego fui a la Chanel 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 en inglés En español Chanel Fui a la Chanel Y encontré Estos Kites Que Wow Estaban muy bonitos Yo a la Chanel Iba a ir por unos zapatos Que Eran Kites también Pero eran unos blancos Y cabalitos Los andaba una mujer Que estaba haciendo cola Para entrar A la tienda Los andaba ella Si encuentro una foto Se los inserto por acá De los zapatos Que Pues Iba a ir a buscar Y no los tenían Pero encontré estos Estos estaban hermosos Y Coloridos Ya van a ver Y ustedes saben Que donde está el color Y lo rosado No son rosados Creo que tienen un acuerdo Pero la cosa es que ahí estoy yo Donde está el colorcito Lo loco Lo que ni combina Ahí estoy yo Ay Dios mío Saben como me cuesta Estar Teniendo con una mano Y mostrándolo Bueno Estos son los zapatos Esperense Esperense Dios mío Cómo cuesta Vean Qué bonitos Ah sí trae rosado Vean Están muy bonitos Yo no sé si es que Esto traía esto La verdad no sé Creo que mi mamá Se lo metió No me acuerdo La verdad Pero bueno Vean Qué bonitos Están los zapatitos Son caites Muy lindos Ahorita que viene el verano Porque aquí en el año Ya va a empezar el verano Eso no puede ponerse hermoso Porque con el invierno Uno tiene que andar envuelto Y eso Eso no es divertido Pero bueno Déjenme desacuesto Para que puedan ver La parte esta Vean Así son por ahí Y bueno Esto lo puedes Como que ajustar A tu manera Así Obvio Y Esto sí también Y atrás dice Chanel Y Aquí también Muy lindos Acá está El otro par Luego fui A la Louboutin 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 No sé cómo se pronuncia En realidad Pero bueno Fui a la Louboutin Y Dos bolsitas Bueno Vamos a comenzar Por mostrarles Esta por acá Vean la bolsita Trae como No sé qué es Pero El dueño Tal vez no sé Compré estos zapatos Pero es que no sé cuál es el cual Ahorita lo vamos a ver los dos juntos Creo que estos son los rosados Esperen No traigo Déjenme ver cuáles son estos Porque ni siquiera yo sé Ok Vamos a describirlo Creo que son los rosados Estoy como 100% segura Ajá Son unos rosados Y bueno Estos son los rosaditos Estos rosaditos Que están bastante bonitos Estos los compró mi mamá Pero yo se los tomo prestados a veces Así que Son míos también Y no No Esperen No somos la misma talla Bueno en algunos zapatos Si somos la misma talla Pero en otros no Pero por mí No hay problema Yo no tengo ningún problema Yo vengo Y si me quedan flojos Yo agarro como 5 pares de calcetas Me las pongo Y ya Problema arreglado Vean Estos zapatos Estos zapatos Están muy bonitos Son así como No meloncito Rosadito tierno Muy lindos Vean Y por dentro Son también así Como rosadito tierno Muy hermosos Creo que estos Se llaman como vintage No sé si estos Se llaman vintage No sé Así son de abajo Uy Para hacer ASMR Y bueno Atrás Tiene esto así Muy lindos Y acá están Los dos pares Ok Vamos con la otra Bolsita Del botón Del botón Y por acá Compré Estos zapaticos Que están Muy bonitos Hermosos Ya van a ver Y Cool Porque traían Incluidas Unas calcetas Espérame Vamos a No sé Cuál trae las calcetas Vamos a ver este Espérame Les voy a mostrar Esto te los puedes poner De dos maneras Es que se me está complicando La vida Te los puedes poner De dos maneras Estos son los zapatos Vean Díganme si no están Muy bonitos Están A mí me encantaron Y me gusta Porque Te los puedes poner De dos maneras Sin calcetas Y se te ve Tu hermoso pie Si no tiene Hermoso el mío No es hermoso Pero Ustedes Entienden el punto Y Te lo puedes poner Con calcetas Y me gusta Porque pues Si yo tengo Unas calcetas amarillas Y me pongo Una camisa amarilla Boom Ya armo un outfit O sea Me los puedo poner Con muchísima ropa Si tengo calcetas De diferentes colores Así que eso Me gustó muchísimo Perdón Perdón Me distraigo Fácilmente Ok Vienen incluidas Estas calcetas Vean Estas De la Louboutin También Y bueno Entonces Te las pones Y ahí se miraría La calceta No me lo voy a poner Porque Tengo como pereza Pero vean Así Se miraría Muy cool Así que si tú tienes Calcetas de todos colores Te lo puedes poner Con todo outfit Así que eso me pareció Muy cool Y eso Fue todo lo que compré En Miami Ahora Les voy a mostrar Lo que compré Antes de irme a Miami Literalmente Como tres días antes Así que Acompañen Zapatos Otra vez Este bol es como De zapatos Más que todo creo Pero bueno Esto los encargué En línea Son de la Burberry 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 London Y Son estos Este es el recibo Son estos Vintage Creo que se llaman Vintage Yo no soy buena Con los nombres De los zapatos Yo Yo nomás Miro los zapatos Y si me gustan Pues me gustan No me averiguo No es que estos son Nombres No sé Takurigi Udigi No Yo solo los veo Los compro Y no averiguo Cómo se llaman Pero sí Medio escuché En tiktok Porque me han aparecido En para ti Que son algo De vintage Tiene que ver Algo con vintage Entonces Estos son Dicen Burberry Estos me los puse Con el outfit Que ando Ahorita Perdón No soy buena De mesera Y Quedan muy bien Siento que estos zapatos Son fáciles de combinar Ya que Trae No sé Bastantes colores Como negrito Rujito Blanquito Cafecito Colores muy bonitos Casi no tengo los zapatos Como así De estos colores Creo No sé Es que me cuesta Como que Pensar Si tengo O no Ah por cierto Les voy a mostrar Mi closet de zapatos Bonita Conste Como dije Todavía me estoy mudando Está todo regado Pero bueno Este es el closet De zapatos Así va hasta ahora Hay más para abajo Así que me cuesta pensar Si tengo O no tengo De los colores Si me entienden Ah Probablemente tenga uno Que otro Pero no muchos Bueno Y esta es La Última Compra Que hice Antes de ir por Miami Después vamos a pasar Con lo que compré En Rose Y perdón Esta es de la tienda Anne Fontaine Esta la compré En los outlets Acá en Nueva York Y oigan Os voy a contar Esta camisa La había visto el otro día Pero no pasé Luego fui otra vez A los outlets Y pasé Porque la tenían En el maniquí Puesto Y se miraba La camisa Preciosa Y yo Wow Cuando entré a la tienda Habían cosas Muy bonitas Y bastante cariñosas O sea Yo dije Es una tienda Tal vez No es tan cara Digo Porque no No es una tienda Conocida Al menos Yo nunca había escuchado De la marca Esa Anne Fontaine Y entré Y las cositas Estaban cariñosas Y yo como que Señor bendito Que es esto Pero bueno Esta camisa Me gustó muchísimo Vean La verdad Si hacen ropa Muy bonita Pero bastante cariñosa Y bueno Esta es la camisa Tiene estas mangas Así Pomponcitas Les llamo yo Muy linda Ah por cierto La gente muy amable En esta tienda también Se supone que Hacen sus productos En Francia Yo les pregunté ¿Dónde hacen sus productos? Y me decían Ah somos una marca francesa O algo así Y bueno Está muy bonita La camisa Pero esta camisa Me costó muchísimo Combinarla Le buscaba cosas Y no me quedaba bien Con nada O me miraba muy ridícula O me miraba no sé Pero me costó combinarla Y hasta que le encontré Un outfit Y la verdad Me encantó Como quedó la outfit Cuando estaba en Miami Fui a la tienda Rose Y aproveché De ir a la tienda Rose Porque acá En Nueva York No hay Y pues siempre veo videos En YouTube De que Ay es que Rose Súper ofertas Que wow Y fui Y acá está Encontré algo En súper oferta Una camisa Que es tan Como por Dos dólares Creo Y el resto Pues creo que tenía El mismo precio Del Burlington Y eso Esta costó 1.99 Yo como que Wow Dije yo O sea Esto es literalmente Fue como la primera impresión Cuando entré Vimos esta camisa Con mi mamá Y vimos el precio Y es como que 1.99 Wow ¿Será que si está toda la tienda? Dije yo Pero no Solo era esta camisa Pero bueno Otro tampoco Que sea muy caro Esta es esta camisa Que está muy bonita Siento que está Bastante como Elegante ¿Cómo va esto? Está muy bonita La camisita Con esto Si Brilla uno Ay ¿Por qué le ponen Ese sonido al carro? Que me gusta No sé Soy la única Que no le parece Nada atractivo El carro Que tiene como que Que me hace un ruido Todo feo No Pero bueno Ahí está la camisa Me gusta bastante Obviamente Con algo más bonito No sé Combinarla bien bonitamente Y bueno Fui También A comprar shorts Porque como dije Ya viene el verano Y se necesitan Encontré Este Que es como De tela No todo es de tela Pero Si entienden Está muy bonito Es cortito Tiene botoncitos Así Y me lo medí Para grabar un tiktok Vamos a ver Si inserto el botón Porque no quiero medirme Tengo como pereza Me denme cositas de ahorita Pero bueno Tengo Esta Otra Camisita Que esta está muy bonita A mí me gustan mucho Las camisas Así Siento que No sé Cuando pongo camisas así Se ve como De rancho Según yo Según yo Pero bueno O sea Me gusta ponerme Estas camisas Así Las pongo Y me las amarro Como en el ombligo Así como vaquerita Entonces Por eso me gusta Y siento yo Que es de rancho Y no sé Me gusta mucho el rancho Me encanta Lo amo Me iré a vivir allá Bueno Viví allá Pero mis papás Se mudaron para Estados Unidos Y no soy independiente No me puedo mantener Entonces ¿Cómo me voy para allá? Cuando me case Allá voy a estar Nos vemos allá O cuando me mantenga Bueno Y sí Esta es la camisa Muy hermosa Luego encontré Este pantalón Como dije A mí me gustan muchas cosas coloridas Y este lo encontré En 5 dólares O sea En 6 dólares 5.49 centavos A suerte No se me da cuenta Que estaba en oferta Este estuvo muy vendido Yo dije Un pantalón Así Perfecto Y Vean Está muy bonito A mí me encantó No sé con qué voy a combinar Esto No tengo camisa Todavía Tal vez con alguna Tal vez con esta Con la que andaba puesta A lo mejor No sé Nada mal Y está muy bonito Tiene como esto Así Así Como un cinturón Muy Hermoso Y sí De abajo Es así Me gusta que tengan Este elástico abajo Porque te aprieta Y se ve bonito El pantalón Cuando ves Como que así Campana En mí no va bien A mí me gustan Esos son los demás El campana Pero en mí Y bueno chicos Esto Ha sido Todo por hoy Espero les haya gustado Este video No es un gran like Suscribirse a mi canal Para más hauls Porque en este canal Amamos comprar Y si tú Amas las compras Suscríbete Para ver Lo que compro Adiós